Oh, Chile no es pezco, re pezco, re pezco, Chile no es pezco Oh, Chile no es pezco, re pezco, re pezco, Chile no es pezco ¡Atención, chilenos de la sol! ¡Milancia ahí! ¡Viva Chile Libre! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Que esta lucha ya tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Viva Chile Libre! ¡Viva Chile Libre! ¡Que esta lucha ya tenemos que ganar! ¡Vamos, chilenos! ¡Que esta lucha ya tenemos que ganar! ¡Viva Chile Libre! ¡Viva Chile Libre! ¡Que esta lucha ya tenemos que ganar! ¡Viva Chile Libre! ¡Gracias! ¡Viva Chile Libre! ¡Gracias!